¡Come! ¿Este qué? ¡Está en la boca! ¡Si no, no come! ¿Cómo va a pasar aquí? Esto le vas a llevar de parte a tu... ¡Ay, mierda! ¿No puedes comer solito? Pero yo como... ¿Ya? ¿Te sentiste así cual? Yo lo hice, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer esto a mi hijo? ¿Así? ¿No vas a poder? ¿Ya ves, tú quieres? La comida tiene que tener en la boca. ¿Ya tienes? Tengo que darle, porque si no, no come. Sí, así le doy. Toma una cucharita y lo dejo. ¿No? Tengo que darle. ¿Cómo, cómo? ¿Ya ves así por detrás? Ojalá estar mejor chiquita, porque comas el hijo. Come, come, todo tiene que comer. Ahí se está dando, no se le da nada, por eso le da suyo. Ya. ¿Por qué? Con la cuchara, hijo. ¿Quién te decía comer solito? ¿Qué le da la mano? ¿Qué le da la mano? ¿Hm? ¿Hm? ¡Gracias!